Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Hace ya 7 años que un trágico accidente aéreo acabara con la vida de la gran señora de la banda, Jenny Rivera. Desde ese momento, medios de comunicación y distintas redes sociales se llenaron de toda clase de teorías extrañas, en la cual en la mayoría de ellas se asegura que Jenny no falleció el 9 de diciembre del 2012. ¿Pero podría ser esto posible? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos de lo que todo el mundo habla, Jenny Rivera está viva y es testigo protegido del FBI. Bueno, la verdad es que después de que una gran celebridad como lo era la diva de la banda Jenny Rivera muere de una forma tan repentina y trágica, resulta imposible de aceptar para algunos de sus fans. Quizás esta sea la razón por la cual después de 7 años todavía se siga asegurando que Jenny está viva, pero ahora una nueva teoría está tomando muchísima fuerza debido a que existen muchos datos que podrían confirmar este hecho. Primero, las sospechas empezaron a surgir a partir de que se dijo que un canal en YouTube era manejado precisamente por Jenny. Se trata del canal I Cook, You Cook, We All Cook y en este se compartían algunos videos sobre recetas de cocina. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era realmente la mujer que lo conducía. El motivo, tanto su aspecto como su voz, son prácticamente idénticos a los de la cantante. Ante esto, nuevamente volvieron a surgir las dudas y las especulaciones sobre si realmente Jenny había muerto o si en este momento se dedicaba a ser youtuber y a cocinar en la plataforma. La reacción entre el público fue tal y se llenó tanto de comentarios y acosos dicho canal que prefirieron cerrarlo, dejando tan solo un video titulado Déjenla descansar. En él, la mujer que muchos aseguran es Jenny Rivera, asegura que ella no es la cantante y que por favor dejen de acosarla y permitan que el recuerdo de Jenny descansa en paz. Sin embargo, los fans no están tan seguros de eso. Y aquí llega el segundo dato que podría respaldar la teoría. Poco tiempo después de que la gente asegurara que esta mujer podría ser Jenny Rivera, salió a la luz una entrevista escalofriante y nunca antes emitida en la cual el empresario, productor y locutor Pepe Garza habla precisamente con Jenny y aquí abordan una experiencia que pocos conocían. Y es que Jenny Rivera aseguraba que tenía un secreto que esperaba que nunca fuera revelado y este era que había recibido amenazas de muerte muchísimo antes del accidente que le quitara la vida. El video de 35 minutos, titulado Adiós de Jenny Rivera, la entrevista nunca publicada, fue transmitido a través del canal de YouTube de Pepe Garza y en este se muestra a los hijos de Jenny Rivera, Chiquis y Johnny, sentados frente a la personalidad de la radio esperando escuchar por primera vez la entrevista de audio que se grabó el 27 de julio del 2017. Y en esta se alcanza a oír la voz de Jenny Rivera asegurando que se encontraba un poco intranquila debido a que había recibido múltiples amenazas de muerte y vivía bajo el acoso. Además, temía no solo por su seguridad, sino por la de toda su familia. Para muchos, el hecho de que esta entrevista saliera a la luz tan solo unos días después de que el rumor de que ella pudiera estar viva volviera a tomar fuerza era demasiada coincidencia. Y aquí llega el punto número 3. El día de hoy, la revista People en Español sacó un artículo en donde aseguraba que Jenny Rivera no estaba muerta y que el motivo por el cual había fingido su muerte es porque es testigo protegido del FBI. Al parecer, Jenny Rivera conocía algunos secretos de la mafia y por ese motivo temía por su vida, por lo cual las autoridades la están protegiendo a cambio de información. Pero, ¿todo esto podría ser cierto? ¿Realmente existe una teoría conspirativa detrás de este accidente? Bueno, pues a partir de que los rumores nuevamente tomaron fuerza, su amigo de toda la vida, Pepe Garza, dio su opinión al respecto y desmintió que la cantante hubiera fingido su muerte. Incluso catalogó todas estas ideas como algo sumamente fumado. Él dijo, sería como algo muy cruel el causarle la muerte a cuatro personas nada más para tener a Jenny Rivera. No, esas son teorías de conspiración muy fumadas. Claro, resultaría muy inteligente tener ese mito por ahí, pero hay un pie de Jenny pegado a un zapato y eso se ve en uno de los videos que han publicado. ¿Qué más quiere la gente? Por favor, ya sean serios. Todo eso es mentira. Jenny lamentablemente falleció. No hay que darle más vueltas a esto. ¿Será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Jenny está viva y fingió su muerte o realmente falleció el 9 de diciembre del 2012? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver a nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.